Madrecita ¿Por qué me abandonaste dejándome tan solo, llorando tu partida? ¿No ves que estoy muriendo en medio del camino, luchando con la suerte de mi triste destino? Luchando con la suerte de mi triste destino Padre nuestro, devuélveme mi madre Esa viejita santa, dueña del corazón La que arrulló en sus brazos, con besos y caricias Mi cuerpo cuando niño, llenita de ilusión Mi cuerpo cuando niño, llenita de ilusión Padre nuestro, devuélveme mi madre Esa viejita santa, dueña del corazón La que arrulló en sus brazos, con besos y caricias Mi cuerpo cuando niño, llenita de ilusión Mi cuerpo cuando niño, llenita de ilusión